Bienvenidos al canal Cultura Aborico, hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada a los símbolos de Puerto Rico, la cotonja puertorriqueña, la garita, los símbolos taídos, los reyes pagos, el capitolio, el machete aborico, la pava símbolo del ibero puertorriqueño, los guantes de boxeo, la salsa, los gigantes de Eloísa, los famosos coquitos y el jíbaro con su sombrero son parte de nuestra naturaleza y quien no puede dejar de escuchar a los famosos coquitos que siempre está por ahí, su sonido que fue llevado allá a Hawái en las maletas y allá no lo quieren y aquí si lo queremos y lo quisieron obtener en nuestros hogares, los puertorriqueños para poder coger el sueño. Para los hawaianos es una molestia y para nosotros es una alegría escuchar ese campaje tan hermoso, el quifate del mar. Si te gustó la pintura dale like, suscríbete, comparte, muchas gracias.